El Chévere El Chévere El Chévere El Chévere Yesterday Meshire Chayake, chayake, chayake mama Chayake, chayakeava Chevera chevere tu vida Chay Chevera chevere que comochevera yo te llevo a usar Chayake, chayake, chayake身 mama Chayake, chayake, chayake papa Chayake, chayake«mama Chayake, chayake身 papa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!